La espada de Kuotian es una joya histórica asociada al periodo de los reinos combatientes. Cuatro versiones distintas de esta legendaria espada se exhiben estos días en el Museo Provincial de Hubei, en Wuhan, capital de la provincia central china. Se trata de cuatro réplicas de la legendaria espada talladas en piedras preciosas como el jade blanco, el jade gris, el jaspe y el bronce. Las tres versiones de jade vienen de las manos de los maestros artesanos Yuan Kuan Ru y su hijo Yuan Lin. Con una longitud de 50 centímetros, cada ejemplar necesita cerca de 10 kilos de jade puro. Lo pulo no lo esculpo, sin ninguna referencia, simplemente pulido a mano. Es la primera vez que se integra el jade en una espada. Es una magnífica combinación de las culturas del bronce y el jade con la delicadeza y el espíritu del jade. Como producto creativo puede satisfacer la demanda del público que colecciona y aprecia las reliquias culturales. Además, es una buena forma de transmitir y promocionar la cultura china. La espada de Kuoyang debe su nombre al ilustre guerrero del mismo nombre y que luchó durante el periodo de los reinos combatientes hace 2.400 años y es famosa por su inusual forma y resistencia a perder su brillo, una extraña cualidad en objetos tan antiguos. No obstante, se han realizado otras réplicas con anterioridad, aunque en esta ocasión el precio es mucho más elevado. La versión en jade blanco alcanza casi el medio millón de yuanes, unos 70.000 dólares americanos, mientras que la de bronce ronda los 10.000 yuanes, unos 1.500 dólares. CGTN en español. la petición, este es elévano! ¡Gracias a nuestro motivo! 활ox y